La capacitación es un punto importante en la formación de entrenadores. Por tal motivo, en el mes de abril estará en la ciudad de Jalapa, instructores canadienses para compartir enseñanzas con gente de Muayta y local. Claro que sí. Bueno, para empezar a corto plazo, el 29 de abril, tenemos la visita del Arjan Suchar, que viene a dar una pequeña clínica. Igual viene el Crew Chris de Canadá. También ambos son entrenadores reconocidos a nivel mundial por su trabajo, por sus campeones. Y eso es a corto plazo, a largo plazo. El mes de julio probablemente tenemos la visita de ocho peleadores de Canadá. Con respecto al crecimiento de esta disciplina, Oscar Zamora dijo que la aceptación de la gente obliga a que los espacios y la calidad de entrenamiento sean de buen nivel. Por esta razón, los peleadores de la zona son de gran nivel. Pues está llevando a cabo un trabajo que ya tiene muchos años, no es de ahora. Ahora, precisamente, al maestro Jorge Vázquez le acaban de reconocer la Federación Mexicana de Muayta, y lo cual es un logro muy importante para el Estado, para el país también. Entonces, de esa manera, promover más el deporte y sobre todo con entrenadores o personas calificadas. La figura de Arjan Suchar, quien será uno de los entrenadores que en abril estará en Jalapa, garantiza la calidad de las clases que tendrán los peleadores veracruzanos. Reportó para Más Deportes, Magno López.